... Se lo anticipábamos al comienzo de este noticiero, finalmente hoy el gobierno presentó un nuevo plan ganadero. Estamos hablando, claro, de las exportaciones de la carne que después de niveles históricos, lamentablemente para los consumidores, de caída en el consumo, de suba de precias y afortunadamente, hay que decir, para los exportadores y para el país también, niveles históricos de exportaciones, se tomó esa medida de suspender por un mes para poder buscarle una solución al precio interno de la carne. ¿Cuál es esa solución? Bueno, Nazarena, vamos a escuchar primero al ministro Kulfas y después Nazarena Lomagno, le prometemos, desmenuza toda esta información de qué se trata el nuevo plan ganadero. El objetivo principal en esto es garantizar mayores cortes, todo el asado, todo el vacío del corte parrillero queda en Argentina, esto va a generar, ampliar una oferta para los hogares y para mejorar el acceso de los hogares al consumo de la carne. No es una medida ni dos, es un conjunto, es un plan que tiene objetivos de corto plazo que son justamente ordenamiento del sector y una oferta de carne en el mercado interno a precios accesibles, frenar esta suba desmedida e injustificada que tuvo el mercado interno, cuidar el ingreso de los hogares y simultáneamente trabajar en medidas de mediano y largo plazo que tienen que ver con este ordenamiento, con aumentar la producción y entre todos y todas justamente poder garantizar a mediano plazo aprovechar el negocio de exportación que sin duda es importante, pero sobre todas las cosas cuidando el mercado interno de manera ordenada y justamente con los hogares debidamente abastecidos. Aparte de la presentación hoy entonces de este nuevo plan ganadero, la salida a este congelamiento, entre comillas, a las exportaciones. ¿Cómo estás Nazarena? Bienvenida. ¿Cómo estás? Felicitas, todo bien. Bueno, hay un poco lo anticipaba el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y si querés comenzamos ahora a desmenuzar un poco qué es lo que se anunció hoy. Por supuesto que estamos hablando de un acuerdo que generó consensos en varios puntos y discrepancias en otros. Por supuesto, claro. Vamos a comenzar con uno que si querés es el más polémico, que es, se trata de reabrir las exportaciones efectivamente, pero de manera gradual. Esto es que se va a poder exportar hasta el 50% del volumen que se exportaba en 2020. Es una medida temporal, por supuesto, que rige como lo podemos ver hasta el 31 de agosto. Y ya te digo, es una de las que menos consenso generó, digamos, más debate implicó, porque por un lado el sector productor y el sector frigorífico dice, a nosotros no nos conviene, porque el productor por un lado dice, si hay menos demanda en la exportación, nosotros tenemos menos trabajo. Los frigoríficos que no tienen la exportación diversificada, bueno, también se ven complicados a la hora de trabajar. Nosotros lo que queremos es aumentar la producción. El gobierno, por otro lado, dice, tranquilos, es una medida temporal. No se trata de algo estructural. Sobre todo lo que estamos buscando es que cada vez sean menos los cortes que lleguen a la góndola local con un precio mayor gracias a esta falta de desacople con el precio internacional. Pero en esto de aumentar la producción, además, hay consenso, digamos. Eso sí, eso lo vamos a explicar ahora. Pero es esta idea, si logramos desacoplar los precios internacionales a partir de estas medidas, bueno, efectivamente vamos a ver una baja en el precio de la carne, que ha aumentado de manera interanual entre un 80 y un 90%. Bueno, esto se suma a lo que decíamos recién, ¿no? 50% de exportaciones es lo que se puede, bueno, reabrir a partir de ahora. Y además se restringen las exportaciones de los cortes más populares, más representativos del consumo argentino. Eso no se exporta directamente. Esto no se exporta hasta el 31 de diciembre. Fíjate, medias reses, cuartos con huesos y 7 cortes en particular. Asado, falda, matambre, lo vemos acá en pantalla, ¿no? Cuadrada, paleta y vacío. Los cortes que comemos nosotros los argentinos, básicamente. Es un poco esta idea, ¿no? Estas dos son medidas que, si bien no generaron apoyo por parte de los sectores vinculados, el gobierno destaca que son medidas temporales que se buscan para bajar el precio de la carne y, sobre todo, generar oferta dentro del mercado interno. Bien. La que sí, digamos, acá tenemos la creación también de la mesa de coordinación sectorial, para profundizar los controles sobre el sector exportador y coordinar precios y ofertas. Esto es para que con los distintos sectores que se sientan a la mesa a negociar, se pueda, básicamente, tratar las problemáticas que tienen que ver con la evasión fiscal y la subfacturación. Porque se descubrió mucho en este mes, ¿no? De irregularidades. Se descubrió muchísimo. Ese es uno de los principales aumentos que el gobierno detecta, digamos, una de las principales explicaciones que el gobierno detecta por las cuales la carne ha aumentado tanto, ¿no? La evasión fiscal, la subfacturación por parte de varios frigoríficos ha impactado en las gondolas locales. Justamente lo que buscan es sentarse con los distintos sectores involucrados para pensar políticas, para pensar soluciones y reforzar controles respecto de esas problemáticas. Acá... Ahí está la producción. Acá tenemos el punto donde efectivamente la producción y la exportación está de acuerdo. Acá dicen, es por acá, es por ahí, ¿no? Fíjate, es un plan ganadero que busca iniciarse en el próximo mes, que tiene como objetivo aumentar de las 3 millones de toneladas que hoy en Argentina se producen de carne a 5 millones de toneladas por año. Lo que plantea el sector productor es esto, tenemos que aumentar las toneladas de carne producidas. El gobierno dice, ok, eso es verdad, entonces vamos a pasar de 3,2 millones a 5 millones. Tres, se quedan dentro del mercado interno justamente para favorecer la oferta aquí en Argentina y dos, se van al exterior, ¿no? Justamente también la idea para aumentar las exportaciones, sobre todo a los principales clientes que tenemos hoy muy demandantes, como por ejemplo China y por ejemplo también Israel. Fíjate la próxima placa que tenemos ahora respecto de este acuerdo. Bueno, el plan ganadero, esa es la medida más estructural que explicábamos recién, las que teníamos hasta ahora sobre las restricciones son más temporales. ¿Y qué pasa con esta, no? Con la ampliación del acuerdo por cortes a precios bajos. Bueno, en primer lugar se extiende a todos los días de la semana. Estamos hablando de esos cortes también representativos del consumo argentino que están a precios diferenciales. Bueno, esos cortes se van a poder encontrar, antes se podían encontrar, digamos, eventualmente ciertos días de la semana, sí los fines de semana. Bueno, ahora van a estar los 7 días y vamos a tener precios hasta 45% más bajos que los valores actuales. Bueno, podemos leer algunos, si querés, ¿no? La falda a casi 230 pesos el kilo, espinazo 110, la tira de asado a 360 pesos el kilo, carnaza 379. Lo interesante que más allá de todo esto, que seguramente alguien está mirando desde algún pueblo, alguna localidad, dice, pero yo no llego nunca a eso porque no tengo una feria, porque no tengo una cadena de supermercado, es que con las medidas de restringir esos cortes a la exportación, supuestamente, digamos, hay una solución de fondo, van a bajar los precios en términos generales. Bueno, eso es lo que asegura el gobierno, ¿no? Nosotros por ahora restringimos exportaciones, no solamente para que la carne se quede acá adentro, sino además como medida para desacoplar los precios internacionales de los nacionales, ¿no? Porque sabemos que si el precio, digamos, si el precio internacional aumenta, digamos, quien comercializa después carne aquí en el interior, no quiere perder, quiere ganar lo mismo que ganaría en el exterior. Entonces aumenta la carne acá. Esa es la lógica que plantea el gobierno. Bueno, restringiendo el tipo de exportaciones y los cortes que se van a comercializar, exportar, mejor dicho, se busca justamente bajar el precio de la carne. Por último, ampliación del acuerdo también. Bueno, contábamos un poco también que se fortalece el mercado federal ambulante, el alcance del mercado federal ambulante ahora se amplía a más puntos a nivel nacional y las carnicerías móviles del mercado federal ambulante van a comercializar cortes envasados al vacío. Y acá tenemos nuevamente los precios. Tira asado, 350 pesos el kilo. Ross Beef, 399. Bueno, tanto el tema de los precios bajos como también el mercado federal ambulante buscan estos, ¿no? Encontrar cortes a precios diferenciales que, y el mayor desafío está acá, efectivamente estén en todo el país y no solamente en los supermercados, que era el principal problema que se había encontrado cuando se había lanzado este acuerdo de precios bajos que se encontraba en los supermercados, en los grandes centros urbanos, pero no lo veíamos en los pueblos más chiquitos. Bueno, estas medidas un poco apuntan eso, ¿no? A penetrar en todos los puntos del país. Veremos efectivamente cuál es el resultado que tiene. Y esto, Feli, es para cerrar datos del INDEC que muestran que, a pesar de que haya disidencia, digamos, que haya acuerdos o desacuerdos respecto de las medidas planteadas, acá lo importante es esto, ¿no? Sí, San, un dato certero, duro. Exactamente. Y cruel. Se busca bajar esto que tenemos acá, estos porcentajes tan altos respecto de los aumentos de los tipos de cortes de carne que más comemos a nivel nacional. Fíjate, a ver, la inflación de mayo fue del 3,3%. Fíjate cuánto aumentó el asado, casi un 5%. Cuadril un 6%, nalga lo mismo. Fíjate la carne picada. Lo más cruel de toda esta situación, que los cortes más populares, como la picada, por ejemplo, es lo que más aumenta. ¿Cuánto sale una hamburguesa hoy? Y unas empanadas, una milanesa, ¿no? Un asado, juntarse a comer un asado por el Día del Padre. Digamos, ¿cuánto cuesta? Bueno, justamente son estos los precios, son estos los porcentajes que desde el gobierno se busca bajar, a veces con menos acuerdos, a veces con más acuerdos, pero la idea está planteada. En unos meses veremos qué resultado tiene. Vamos hablando del acceso al alimento, del acceso a las proteínas, básicamente, que se producen en nuestro país. Tenemos la opinión de los integrantes de la mesa de enlace después de presentarse este nuevo plan ganadero. Bueno, fue un debate y una reinterlación intensa, donde el presidente nos plantea el desafío en los próximos 30 días, generar situaciones para buscar un equilibrio de precios que permita, de acá a fin de año, como fecha máxima, pero de bobo, con posibilidad de revisarlo en cualquier momento, ir incrementando los porcentajes para liberar completamente. Si hay algo, un consenso general en la mesa, es que todos apuntan a que se restablezca el 100% de las exportaciones inmediatamente, lo más rápido posible. Habiendo esta señal de precios, se restablecería ese 100%, que es el objetivo que estamos pidiendo desde el campo. Nosotros esperamos aportar información y que se trabaje sobre la información que nosotros planteamos y que, de alguna manera, este ordenamiento que hicieron desde los funcionarios o desde la Secretaría de Comercio, eliminando ese sector informal de la demanda que existía en la cadena de exportación, esperemos que esto ordene definitivamente los precios que está buscando el gobierno. ¿Qué parte es la que no los deja conformes? ¿Cuáles son los puntos? Es el que tiene una restricción la exportación y que, en definitiva, deja una limitación para el desarrollo y para la planificación. ¿Esa limitación va a bajar el precio de la carne o el precio de la hacienda? Y es, lamentablemente, lo más previsible que suceda. No sabemos cómo va a impactar, pero cuando tenés una limitación de exportaciones, seguramente decae la necesidad de compra y, obviamente, que cae el precio. Bueno, lo que acaba de decir el titular de la Federación Agraria, derriba todo lo que habíamos escuchado hasta aquí, boca de los productores, que desmentían que las exportaciones tuvieran que ver con el aumento de los precios en el mercado interno. Él dice, lamentablemente, sí van a bajar los precios, afortunadamente, podríamos decir, para miles de familias que van a poder acceder a los cortes de carnes que hoy no están pudiendo, ¿no? Es una lectura muy cruda, muy sincera la del titular de la entidad diciendo esto. Lamentablemente van a bajar los precios porque no vamos a exportar ese cupo, digamos. La idea justamente es lo que se planteaba antes, ¿no? Un reordenamiento del sector, no solamente en los precios, no solamente en las remarcaciones que veíamos hace un rato, digamos, la picada aumentando un 10% su valor solamente en mayo, solo para poner un ejemplo, sino también un reordenamiento que tenga que ver con derribar las prácticas ilegales, evasión fiscal, subfacturación, todo lo que genera excedente. También el titular de CRA habló de eso, ¿no? Admitió que va a ayudar esto, digamos, esta visibilización de ese tipo de prácticas. Exactamente, todo aquello que genere excedente a un sector de manera ilegal y que luego repercuta en las góndolas locales, se tiene que terminar. Porque al fin y al cabo, terminamos siendo todos nosotros lo que nos cuesta hacer un asado, una milanesa, digamos, una hamburguesa, unas empanadas de carne, cada vez se complica más. Bueno, justamente lo que se busca es que eso se solucione. Gracias, Nazarena Lomagno. Seguimos con más información en la televisión pública.